Muchas gracias. A juzgar por el último informe sobre empleo divulgado por el Departamento de Trabajo después de la elección, la economía estadounidense está recuperándose de la profunda caída causada por el choque pandémico en marzo y abril. En octubre fueron creados 638 mil nuevos empleos, un poco menos que 672 mil en septiembre, mientras que la tasa de desempleo disminuyó a 6,9% desde 7,9%. Sin embargo, hay vientos en contra, indicando que hacia la inauguración del presidente electo Joseph Biden en enero continuará la desaceleración de la recuperación económica. De hecho, desde junio la creación de empleo ha venido declinando, mientras sigue desempleada la mitad de los 22 millones de trabajadores que perdieron su empleo en marzo y abril. Los expertos han advertido que con el número de infecciones en ascenso, el clima frío y las festividades pueden requerir cierres de empresas y de actividades, conduciendo a pérdidas de empleo en varios sectores tales como el entretenimiento, la hospitalidad y el comercio al menudero. Por ende, persiste la expectativa que el Congreso y la Casa Blanca todavía puedan llegar este año a un acuerdo sobre la aprobación de otro paquete de alivio para fortalecer las medidas sanitarias y amortiguar algo la pérdida de ingreso de los más vulnerables. Como lo reconoció la Reserva Federal, cito, el rumbo de la economía dependerá significativamente del curso del virus. Fin de la cita. Muchas gracias. Desde Washington les habló Isaac Cohen.